Aquí tenemos a Diego Moquete, jugador desde la banca, que fue fundamental para el equipo de los titanes, que hoy ganaron el partido de hoy y se empatan con los cañeros. Diego, un partido de suma importancia. El partido anterior contra los Soles jugaste muy bien ese partido, no ganaron, pero hoy hiciste el mismo trabajo del partido anterior y obtuvieron la victoria. Cuéntame de este partido. Bueno, lo primordial es tener siempre el enfoque, no perder la concentración. Sé que soy un jugador de rol en este equipo, tengo que cumplir con mi rol defensivo y yo sé que a través de ese rol defensivo la ofensiva va a venir. Confío plenamente en mí, mis compañeros confían en mí por igual. La gracia de Dios siempre por la bendición de poder estar aquí disfrutando de este partido. Diego, después del partido de los Soles, muchas personas lo daban por muertos ya, quizás ya lo daban descalificado, pero hoy ganan. Empatan con los cañeros que estaban ganando ayer de 19 puntos y perdieron ante los mismos Leones. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes ahora después de esta victoria, ya que empatan con los cañeros y juegan contra ellos el sábado en un partido de suma importancia para ustedes? Mire, es un alivio. Realmente todos teníamos la esperanza de que esto pudiera pasar, de tener esta oportunidad de reivindicarnos como equipo. Teníamos una racha negativa, habíamos perdido unos cuantos juegos, pero mantuvimos el enfoque, nos mantuvimos unidos a través de las adversidades. Realmente prescindimos de unos cuantos jugadores. Hoy fue Eduard Santana uno de los jugadores principales del equipo y el enfoque fue lo primordial. Yo creo que si nos mantenemos así, con ese ritmo, podemos hacer grandes cosas. Como tú dijiste, Eduard Santana fuera del equipo. Austin Freeman ya se fue anteriormente, Benjamín Colón también. ¿Cómo fue la confianza de ustedes cuando supieron que Eduard Santana no iba a parar el partido de hoy? Sobre todo que es un jugador importante para ustedes. Y sobre todo que se va a enfrentar también a los leones de Santo Domingo. Mira, si te digo que no nos sentimos un poquito cavivados, te voy a hablar mentira. Es el jugador principal de nosotros, por así decirlo. Eduard es un tremendo jugador, un compañero más que nada. Y realmente nos sentimos un poquito incómodos con la noticia, pero sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo y dar aquí lo mejor de nosotros, hacer el mejor esfuerzo, obtener intensidad, agresividad, que fue lo que nos pidió nuestro entrenador. Y eso fue lo que salimos a hacer. Ya por último, unas palabras para la fanaticada, para que los apoyen. En este último partido, que aunque esa es la romana, es de suma importancia para ustedes, porque con este partido ustedes clasifican a los play-offs. Mira, la fanaticada que no pierda la fe, como dice. Nosotros estamos aquí y vamos a dar lo mejor de nosotros para clasificar y llegar a la próxima ronda. Gracias, Diego. Gracias a todos. Ahí estuvieron las palabras de Diego Mosquete, jugador que fue fundamental para la victoria del equipo de los Titanes de Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.